Tierra noble generosa hospitalaria y gentil casona de mil mayores ay mi querido Potosí casona de mil mayores ay mi querido Potosí Tierra noble generosa hospitalaria y gentil casona de mil mayores ay mi querido Potosí casona de mil mayores ay mi querido Potosí venas de plata nativa tiene tu cerro y tu gente que hasta los indiferentes ay se inclinan reverentes que hasta los indiferentes ay se inclinan reverentes casona de mil mayores ay mi querido Potosí casona de mil mayores Tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil Casona de mil mayores, ay mi querido Potosí Casona de mil mayores, ay mi querido Potosí Tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil Casona de mil mayores, ay mi querido Potosí Casona de mil mayores, ay mi querido Potosí Venas de plata nativa, tiene tu cerro y tu gente Que hasta los indiferentes, ay se inclinan reverentes Que hasta los indiferentes, ay se inclinan reverentes Casona de mil mayores, ay mi querido Potosí Casona de mil mayores, ay mi querido Potosí Casona de mil mayores, ay mi querido Potosí Casona de mil mayores, ay mi querido Potosí